hola amigos bienvenidos a mi canal de Sosón de Freddy, hoy les traigo una receta que les va a encantar y más para los que les gusta la cerveza y sobre todo si andan cruditos les traigo tres micheladas que están para chuparse a los dedos, se las voy a presentar a ver cuál es de su agrado sin más que decir vamos con la primera michelada, la primera michelada que les traigo es la clásica casi ya todos conocemos, pues esta rica michelada vas a ocupar limones, chamoy, tajín, sal, pepino, mango esto es para decorar, chile, al gusto ya sea si les gusta el clamato o B8 de su preferencia, la cerveza de su preferencia, pimienta, jugo Maggi y salsa inglesa, ok miren lo primero que voy a hacer es poner nuestro tarro aquí en el chamoy, vámonos para adentro y luego en el tajín ya lo tenemos bien ribeteado y ahora sí le vamos a echar el de su preferencia, yo le voy a echar el de el B8, echamos un chorro, miren, también a su gusto le ponemos un limón bien atrimedito echamos poquita sal, si es de mar, me mucho mejor unas gotitas de jugo Maggi salsa inglesa chile, chile también al gusto chile también al gusto pimienta y batimos hay que revolver todos los ingredientes muy bien ahora sí, su cervecita de su preferencia hay gente que no les gusta con hielo y hay gente que nos gusta con hielo, yo le voy a poner hielo porque me gusta que esté bien helada y ahora sí va para adentro la cerveza y ahora sí va para adentro la cerveza es que chula pues ahí está nuestra primer michelada, ahorita ya nada más vamos a decorarla ok amigos lo que voy a utilizar para decorar nuestra michelada, va a ser mango ponemos un pedacito de mango y luego una laminita de pepino otro pedazo de mango hacemos un doblez metemos otra vez el pepino vamos bajando otro pedazo de mango otro doblez y por último un pedazo más de mango ahí la tenemos esta es nuestra decoración le voy a poner poquito chamoy no perdón chamoy ahora sí tajín y va derechito para nuestra michelada o sea esta es nuestra primera bebida la segunda michelada es una michelada azul y para esta vas a necesitar triple C o licor de naranja limón el jugo de limón azúcar curazao sal tengo aquí este colorante artificial azul es comestible limones y la cerveza de su preferencia nuestra azúcar la vamos a hacer azul para que nuestro vaso se mire bien bonito le voy a echar unas gotitas unas dos o tres gotitas porque esta es muy fuerte una dos y ahorita la vamos a mezclar y vamos a ver que tal color queda si queda muy azul muy bajito muy fuerte ya sabrán como lo quieren mezclar ustedes tiene que revolverlo muy bien miren yo lo quiero todavía un poquito más azul entonces le voy a echar una gotita más y volvemos a mezclar todo miren ya está de color azul que yo quería y ahorita nomás lo que le voy a poner es sal para que quede ese contraste de dulcecito y saladito y volvemos a mezclar y ahora ahora si miren nuestros tarritos los vamos a revetear igual pero este va a ser con limón y luego con nuestro azúcar azul le vamos a poner una pizca de sal más o menos una onza de limón más o menos una onza de limón una onza de triple sec batimos batimos le voy a poner el hielo que ya hace que a mi me gusta el hielo así es nuestra cervecita que se baje un poquito le echamos ya toda y ahora si una onza de curazao azul pues ahí está nuestra michelada azul la última michelada es una michelada de sandía esta también está bien sabrosa y para esta vas a necesitar chamoy tajín por supuesto su majestad la sandía hace una cucharadita de chile en polvo media cucharada de chile guajillo o california en polvo limones o bueno es un limón triple c esta es opcional sal y la cerveza de su preferencia ok bien vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera michelada va el chamoy luego el tajín lo voy a poner aquí a un ladito porque ahorita lo que voy a hacer es agarrar la sandía le vamos a quitar su cascarita con mucho cuidado buen de que esta es pura agua entonces esta la vamos a poner en pedacitos en nuestro vaso cuatro pedazos más un chiquito más para que sean tres pedacitos aquí le vamos a poner la pizca de sal de grano el chile el otro el otro el limón y vamos a machacar aquí ya está regular pero como les dije es opcional el triple c o licor de naranja yo le voy a poner media onza con esto va a quedar un poquito más fuerte la michelada con esto va a quedar un poquito más fuerte la michelada y ahora si su salmecita es su preferencia pues esta nuestra michelada de sandía lo que voy a hacer ahorita es miren la voy a poner a un ladito voy a poner unos cuadritos de hielo nomás y ya por último vamos a dar un pedazo de sandía vamos a cortar así en triangulito hacemos un corte a medias miren ya la partimos por la mitad entonces ahorita lo que voy a hacer es en el chamoy vámonos para adentro y luego en el tajín y ahora si ya decoramos no es que hay que atinarle donde dice la rasgada ahí esta miren pues esta nuestra michelada de sandía pues ahora si amigos ya llegó mi parte fuerte del video como siempre les digo la probada y esta vez me va a costar mucho la brada me tengo que sacrificar me tengo que sacrificar y todo sea por ustedes que chula cervecita doña por cual empezar horror de como empezaron miren esta es la tradicional con B8 vamos a quitar aquí la decoración para tomarle a gusto salud ay ay esta bien sabrosita cuando usted entra bien heladita y luego los sabores las verduras, todo el limoncito el chile está bien ay no que chulada luego esa corona familiar ay ni se diga hagan otro probadita porque no le agrada el sabor saludo ay de 10 mira pues mira con sus manguitos eh esta probadita esta probadita esta esta de lujo bueno vamos con la azul es más este es un poquito más fuerte porque recuerda que trae el triple C y pues también trae más alcohol así es que esta también te va a ayudar si andas malito hay que probarla con popote esta para que pegue más ay los sabores que tiene también bien diferentes a esta pero también no se quedan atrás se las recomiendo simplemente para los que no se han probado hasta aquí esta esta michelada azul ay esta de lujo vamos probándola otra vez ay ahora no me falta la de sandía para los que les gusta esta también esta de lujo vamos a quitarme la sandía porque para tomarle a gusto también es todo por ustedes salud esta bien sabroso también un chile que trae adentro el chile picoso el chile california o guajillo le da un toque especial la sal la sandía el chamoy el tajín ay ni se diga el limoncito salud se molesta la sandía como no mmm otra probadita salud bueno mi esposador mis tres micheladas creenme que yo me siento entumidito ay eran tarros grandes pero los vieron ay también sabrosas las tres no veo ni el cual irle así que ustedes sabrán cual de las tres les gustó y cual quieren preparar nuevamente amigos muchas gracias por todo gracias por todo su apoyo si tú eres nuevo y te gustaron nuestras tres micheladas ajá pues nos quedas esperas más suscríbete a mi canal pica la campanita y dale like para que estés al pendiente de los videos que me vienen en camino y a lo mejor te gustan los que ya hice nuevamente amigos pues muchas gracias por todo que Dios nos bendiga y nos vemos con más de Tazón de Freddy hasta pronto